¡Hey! Bueno, estamos aquí en el segundo capítulo de Stray. En el capitán droide comenzamos esta aventura junto a nuestro querido gatete. Estábamos con otro grupo con más gatitos y la mala suerte es que él cayó al vacío. Pero el vacío nos llevó a una ciberciudad abandonada donde, tras una serie de indicaciones, llegamos a una casa donde estaba B12, un droide que llevamos ahora con nosotros, que nos va guiando y nos va a ayudar a salir de aquí, me imagino. De momento lo está haciendo. Y luego llegamos a esta zona segura donde hay más droides conviviendo aquí. Y bueno, hay uno que sabe cosas del exterior y vamos a ver si con su ayuda podemos encontrar el camino para salir de aquí. Vamos a continuar. Esto lo tradujimos, ¿verdad? Forasteros, sí, es cierto. Págate. Ah, no, se cambia. Mira, mira, para jugar. Ay, la bolsa no me la vuelvo a poner en la cabeza, ¿eh? Ya te lo digo. Vale, hay alguna cosa más por aquí que puede investigar, traducir. Recordar, recordar. Porque el B12, el droide que nos acompaña, ha olvidado sus recuerdos. Ah, vuelta a casa 2. Me acuerdo de este videojuego. Creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mí. No me acuerdo muy bien. El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando. Era divertido. Le echo de menos. ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? Vale, otro recuerdo más. Bien, 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 bien. Vale, aquí hay. No, pero este no. Ah, no, pero esto ya... Vale, vamos a salir de aquí. Y... Ese símbolo en la pared coincide con el del cuaderno. ¿Qué símbolo? Ah, vale, ese. O sea, tenemos que ir ahí. Eso parece una pista. Sí, lo que yo te decía. Vale, un segundito. Agua, por eso sigo huyendo un montón. Vale, vamos a continuar. Creo que vamos a tener que ir por aquí. ¿O esto simplemente nos deja aquí? Vale. Bueno, pero igualmente sí podemos ir por aquí. Por aquí. Efectivamente. A ver. Aquí liándola. Liándola, pero bien. Ahí. No hay nada por aquí. ¡Eh! Recoger partitura. Cogimos una en la biblioteca. Que, por cierto, tenemos que volver ahí para buscar la caja fuerte. ¡Eh! Mira. Joderno de Clementine. Lo que pasa es que el capítulo anterior se estaba alargando y quería... Quería dejarlo ya y como no puedes guardar cuando tú quieras... Un cuaderno de forastero. Tiene el mismo logotipo que el que nos dio Momo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transector fallara. Está en un lugar conocido como el centro que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. He hablado con Momo antes. Sus ojos. Conozco esa mirada. No vendrá con nosotros. Busquemos los otros cuadernos. Vale. Pues salgamos de aquí. Vale. Es donde está Momo. No. Ahí era donde vivía Momo. Vale. Creo. Vale. Quería ver si se iluminaba esa. Es que creo... Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Que ese sonido en la puerta probablemente no sea nada. No me puedo volar de alguna forma. No puedo saltar ahí arriba. Uh. Recoge partituras. Ni la había visto. Estaba mirando cómo saltar. Quiero ir ahí. Quiero entrar ahí. Pero no veo ninguna forma... Ahí no puedo volver a rascar. Es que ahora... Sair me ha dado curiosidad. Bueno. Parece que... Me ha dado curiosidad. Me ha dado mucha curiosidad, eh. No, no. Vale. Por aquí sí. Subimos. Creo que voy a ir... A ver. Ahí. Ah, no. No podemos subir aquí. Vale. Es que esto tiene lo del logotipo... Es... Vale. Es la biblioteca. Vale. Espera. Que he visto algo. Vale, vale, vale. Elige un objeto. Vale. Era este... Sí. Me había parecido ver otra caja. Ay, aquí está el cuaderno de... Claro. Claro que cuando vinimos aquí no sabemos quién era Doc. Buen trabajo. Otro cuaderno. Este parece que pertenece a alguien llamado Doc. Después de semanas de investigación... He combinado un... He combinado un... Quiero subir... Ah. Un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta. De esta forma deberíamos ser capaces de protegernos de los zurks en nuestro camino. El intento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. Busquemos los otros cuadernos. Vale. Solo queda uno, en verdad, eh. Es que me había parecido ver otra caja. Que yo pensaba que era... Ah, ahí. Esto ya lo tradujo. Sí, vale. Esto ya... Esto ya... No, no. Ya lo hicimos. ¿Veis ahí? Que parece que haya una caja. Ahí. Pero no, ahí ya subimos y era para... Para tumbarnos. Vale, nos falta uno. Lo que me he dado cuenta es que las casas donde hay cuadernos... Tienen el símbolo este. ¿Veis? Como lo que nos ha dicho cuando hemos ido a la de allí. Que era... Que estaba Clementine. El... Entonces... Ahí... Vale, tendremos que ir ahí, entonces. Tenemos que ir ahí. Vamos. Sí, tendremos que ir a aquel de allí. No. A ver. No, sube. Lo que quiero es... Vamos por aquí. Ahí va a ir... Sí, vamos por ahí. Vamos a preguntarle a esa persona... Bueno, a este androide que parece así triste. Me encanta el tiempo que hace. Vale. Vamos a mostrarle lo de la construcción. Lo que tienes aquí... Vale, tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe. No, yo quiero ir para allá. Fuente de alimentación de ventilación. Ah. Vale, 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 vale. Vamos a beber un poquito. Pobrecito. Que recupere fuerzas. Vale, pero no quiero... De momento no quiero... Ah, claro, para salir. Claro, porque por ahí no podemos... No podemos salir. Pero de momento todavía no quiero salir. Eh. El cuaderno. Tenemos todos, eh. Por fin el último cuaderno. Este parece que pertenece al llamado Baltasar. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido, excepción de los que llamamos los zurks. Parece que como en casi cualquier cosa que se mueve se reproducen a un ritmo inconcebible. Como si estar encerrado en esta ciudad no fuera ya algo bastante difícil. Oh. También hay una nota en este libro. Dice... Vamos a enseñarles lo que hemos encontrado. Vale, pues vamos allá. Vale, ahí está nuestro amigo el que hemos... El que hemos ido antes. Que era un recuerdo. Vale, la casa de Momo era... No, no voy a hablar con él porque ya había hablado con él. Vale, era allí. O sea, estaba por aquí. Había que ir por aquí. Vale, era esta. Era esta la casa de Momo, sí. Hola gatitos. Y os buscando esos cuadernos que no valen para nada. Vale, me imagino que... Eh, si le enseñó la bebida energética, ¿qué pasa? Pues lo visto, el camionero está buscando cosas así. Vale, vale, vale. Cuaderno de Momo. Vamos a enseñarle primero el segundo. Que sería el de Baltasar. Este es el cuaderno de Baltasar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien de que estaba hablando la mayor parte del tiempo. Pero era muy sabio. Vale, el de Doc. Eh, pertenencia a Doc. Era todo un friki de la electrónica y tal. Siempre estaba al borde de un gran descubrimiento. Vale, y vamos al de Clementine. Un momento, ¿en serio que has encontrado todos los cuadernos de mis amigos? Eh, ¿qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transdictor? Increíble. Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Clementine, Baltasar, Doc. Siento haber dudado de nuestra causa. Os prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrarte una forma de subir. Ahora arreglemos este transdictor. ¿Vale? Qué guay. Ojalá venga Momo con nosotros, ¿sabéis? Y pueda salir también. ¡Vualá! ¡Funciona! ¡Ven conmigo! ¿Y esto? Ah, para rascarnos. Yo me voy rascando por todos los lados que puedo. ¡Ey! ¿Y esta habitación secreta? Vale, no es tan secreta. Es un baño. Pero algo tiene que haber aquí. Uh, partitura. ¿Ves? ¿Y por qué se ve eso como más iluminado? No, pero ¿no se puede subir ahí? A ver, un segundito. Momo, espérame un segundo, amigo. No, pero no se puede saltar. Vale, vale, vale. ¿Momo? Ah, vale, aquí. Por ahí arriba. ¿Ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el trastector en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos podrían estar todavía por ahí. Si hay alguna salida, lo sabrán. Vale, nos ha dado. Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los ZUS. Te necesitamos. Fuera estero. Llévanos hasta el cielo. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Vale, nos dice lo mismo. Ok. Vale, y nos deja como en otra zona, ¿no? Porque esta zona no me suena haberla visto. Vale, tenemos aquí un cubo. Vale, será esa torre. Sí, esto es como el otro lado. Se ve que es el edificio, que estaba el último. Y esta zona solo podríamos acceder cuando nos abriera él la ventana. Dejados. Vamos a dejar un poquito nuestra marca, ¿no? Nuestra huella. Vale. Uy, 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 uy. Estoy viendo algo que no me... Que no me gusta. Que son... Eso de ahí. Vale. Encima tengo que ir para allá. Parece que habrá que subir por ahí, ¿no? Bueno, vamos a probar. Ay, 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 ay. ¿Por aquí no? Vale, sí. Hay que observar todo bien. ¿Sube? No, no, sube, no, sube, no, sube. Vale. Cuando hay animalicos de esos... Bueno, animalicos... Ciberarañas de esas, hay que mirar bien todo. Vale, nosotros tenemos que llegar hasta allí. Bueno, eso no nos lleva a ningún lado. Vale, va a haber que ir por aquí. Pero luego... Ah, vale. Por los ventiladores. Para cuando me aullas, vienen. ¡Ah! Que saltan aquí, todo. Mejor de beach. Qué susto. Es que los oigo detrás de mí, ¿eh? No sé si vienen o no, pero los oigo detrás. Supongo que aquí ya no saltarán. No son gatos, son ciberarañas. A ver. Recordar. Otro recuerdo. La ciudad está llena de luces de neón. No siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente los suburbios. Pero la gente no podía manejar la oscuridad constante. Un día, alguien encendió las lámparas de arco iris. Carteles de neón por toda su casa. A esa persona se la llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza y no mucho después, todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Vale, otro recuerdo. Por aquí no hay nada. Por aquí no se avanza. Por aquí era simplemente para el recuerdo. Vale. 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 Está bien. Estoy observando porque aparte de ver por dónde tenemos que avanzar. Oye, pues sí. Si podemos conseguir recuerdos y todo eso. Es lo suyo. Es lo más guay. Vale. Otro guardado significa que algo puede pasar. Pero claro, un recuerdo puede ser, por ejemplo, acercarnos a este cartel. O sea, no tiene por qué ser todo pintadas. Creo que hemos hecho mucho ruido. Vale, entiendo que tengo que ir por allí. Vale, pero no llego desde aquí para saltar. No. ¿Sais? ¡Ah! Que no me acordaba que saltaban. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vale, 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 vale. Ahora ya no pueden venir aquí. Ok, ok. Claro, es que si no, para mover este cubo, ¿sabéis? No, no, pero no te sabes que estaba viendo a lo picho. Me ponía un poco nerviosa, ¿eh? Las chiberarañas esas. Vamos, vamos, vamos. Antes de que alguna prenda a saltar. Ahí, toda la cosa esta viscosa, asquerosa. Vale. De momento estamos manejando bien a gatete, ¿eh? Porque de momento hemos podido sortear a todas las chiberarañas mutantes asquerosas. Y tenemos... ¡Uy! Si tenemos ya la torre aquí. ¡Qué guay! Lo que se me pone el pelo un poco en la cara me molesta. Hacemos buen equipo, ¿eh? Gatete y yo. Y bueno, y B12, por supuesto. No nos olvidemos de él. ¡Vamos! ¡Vamos! Mal rollo, ¿eh? Todo esto tan viscoso. Por aquí va a haber ciberarañas de estas. 100% seguro. Míralas. Vale. Y yo... Tengo que ir para allá. ¿No? No, tengo que ir para allá. Vale. Buah, están viniendo. Están viniendo. Tengo que ir allí, ¿eh? Es como que vienen y se van. Vamos a ir por aquí. No, 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 no. Ahí estamos, ahí estamos. Es que a veces no sé si pueden saltar o si no. Vale. Ahí podemos saltar. Pero ¿por dónde? Espérate. Tenemos que ir por allí. Vale, me han visto, me han visto, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre, Gatete, corre! Me pone tensa, ¿eh? Porque no quiero que... ¡Oh! Es que son muy agresivas, son muy agresivas. Vale, por aquí van a ver también, seguro. Vale, están por allí. Vale. Creo que ya sé por dónde ir. ¿Por aquí? Porque como de momento hemos comprobado que no salta... Ah, están encerradas. Claro, tengo que dejarlas abrir. O sea, tengo que abrirles para que salgan. Vale, pero debería abrirles desde fuera mejor. Vamos allá, vamos allá. ¡Corre! ¡Ah! Se ha quedado uno solo. ¿Qué hacemos? Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? ¿No era aquí? Ah, tengo que abrir la... Ah, vale, ya sé dónde tengo que ir. Ya sé dónde tengo que ir. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, Gatete! Ay, que estoy nerviosa, ¿vale? Es que... ¿No podemos saltar ahí? Sí, sí, sí. Ahora. ¡Uf! ¡Qué tensión, de verdad! ¡Ay, ahí hay un recuerdo o algo! Vale, no. Hay que coger el recuerdo. No lo cargamos. Genial. Vale. Vamos allá. Uf. Me veo súper nerviosa, ¿eh? Cuando se me lanzan los bichos esos. Ahí hay algo, ahí hay algo. Vamos, baja, baja, baja. Recordad. ¿Veis? Estaba muy iluminado. Neko Corp. Eran los responsables de la gestión de la basura. Como la basura de los niveles superiores se acumulaba en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Va a ser las tiberarañas estas. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer, devoraba mucho más que basura. Y ahora tenemos a los zurks. Vamos. Vale. A lo mejor los zurks son las tiberarañas estas, ¿eh? Pero no los veo tan... No los veo tan... No sé, tan... Tan temero... Tan... Que den tanto miedo, ¿sabéis? Ah, corre. Vale, ya veo, ya veo por dónde hay que ir. Ok. Bueno. Eso de que no dan tanto miedo... No dan miedo, pero sí me ponen tensa. Vale, estamos ya ahí. Estamos ya ahí. Vale. Ay, no puedo saltar ahí. ¡Ah! Que creía que podía saltar. Y ponerme a salvo, pero veo que no. Hola, ascensor. ¿Puedes bajar ya? Gracias. Tengo un gato que proteger. Buah, aquí alguno... Alguno se me... Lo tenemos ya ahí, pero no puedo... No puedo esperarme ahí en plan... ¡Ah! Vamos. Vale, vale. Hay que ir por ahí. ¡Uf! ¡Corre! Que aún se mete alguno. Mira, 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 mira cómo trepan. Es que son asquerosos, ¿eh? Saltan alto, ¿eh? ¡Gatapulta! Tenía las notificaciones desactivadas. Por eso no salía... O sea, había ganado como tres o cuatro trofeos ya con el juego en el primer capítulo. Pero no saltaron por eso ya. Es que me parecía raro que no saltaran en el capítulo. Pero lo he mirado antes de grabar el siguiente capítulo. O sea, ¿osar objeto? O sea, ¿osar objeto? Ojalá consigamos comunicarnos con los amigos de Momo, ¿eh? Estaría súper guay. Y que podamos salir todos de aquí. Los droides merecen vivir también. Como en Detroit Become Human. Se merecen una vida. Y no así. Como la tienen ahora, pobrecitos. Fíjate qué vista. Es precioso desde aquí. Ahora me acuerdo. La ciudad estaba destinada a ser un refugio. Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un coste. Nadie puede salir. El exterior era un desastre. Un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero si vienes de allí, debe significar que es seguro otra vez. Y mi promesa no era solo ir al exterior. Era abrir la ciudad. Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy segura de que este es mi propósito. Tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor, deberíamos poder obtener ayuda. Ah, yo creo que los recuerdos naranjas son de historia y los recuerdos azules son los que vamos encontrando. ¿No podemos subir ahí? No, creo que está muy alto. No, por ahí no se puede. Aquí está. Coloca el receptor. No, no, pero eso ya lo hemos hecho. Eso ya lo hemos hecho. Vale. No, simplemente quería saber si se podía subir por si había algún recuerdo por ahí arriba o algo. La verdad es que tiene su encanto, su belleza dentro del estado. Pero con esas luces de neón y todo eso. ¿Estamos ya directamente en casa de Momo? Sí, porque eso es el baño donde hemos encontrado una partitura. Bueno, vamos a rascarnos. No, rájate. Rájate las uñas. Muy bien. Creo que era la única alfombra que no habíamos... Ah, esto no lo llegamos a ver, ¿verdad? La ciudad tiene una forma cilíndrica de unos 450 metros de diámetro. Hay un nivel por encima de nuestro. La ciudad parece que tiene un techo. Son mil libres y un gran cielo azul. Eso se esconde detrás. Mira, una nota. A ver. Pequeño forastero, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo. Excelente. Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena. Reúnete conmigo allí. He cerrado la ventana, pero el código para abrirla es bastante simple. Es este. Súper simple, ¿eh? Ten cuidado. Distinguen entre las minúsculas y mayúsculas. Nos vemos en el bar, Momo. Ese debe de ser el código de la ventana que está cerca de la entrada. Vamos. Ah, bueno. Omitir. Vale. Vale, eso ya lo habíamos visto. ¿Y por qué cierran la ventana? Aquí está el sistema de cierre de la ventana. El código era... Era una H, creo. La biencorreta. Ay, me he equivocado. Vale, vamos a probar otra vez. Y luego era una O. ¿Era una O? Veamos. Ahí viene. Mientras me la hablas, ha funcionado. Momo está esperando en el bar. Tenemos que encontrar a alguien que sepa descifrar lo de... Oye, me gustaría ir a la casa, que ya no me acuerdo dónde estaba. Donde rascábamos la... Rascábamos la puerta y se escuchaba a alguien. Me ha dado como mucha curiosidad eso. Ahora mismo ahí estaba la biblioteca. Creo que estaba cerca de la casa de Clementine. La de Clementine era ahí. Era esa... Vamos a acercarnos un momento. Era esa de ahí, creo. No, era aquí. Era aquí. Que ahí había una partitura. No me deja. Pero es que se escuchaba a alguien. No sé. Me ha parecido todo tan raro. Claro que no puedo subir ni ahí ni nada. Vale. ¿Y el bar dónde está? Supongo que ahí está súper iluminado. A lo mejor en el bar encontramos a alguien que nos pueda ayudar. ¿Alguien friki? Que sepa el código de descifrar el código de la caja fuerte. Me genera mucha curiosidad. Uy, ¿esto? ¿Puedo bajar? Aquí, aquí. Aquí sí. Dale, dale. ¿Estos quiénes son? A ver. Lo dejé en la calle y al día siguiente los turcs lo habían consumido por completo. Aquí es de locos. Pueden comerse cualquier cosa. Entonces, las ciberarañas esas son turcs. Lo que tienen es que hay un código binario muy antiguo. Son un verdadero... Tú eres friki. Siempre te pasan cosas muy raras, amigo. No me atrevo a dejar nuestro pueblo. Es demasiado peligroso. Además, el guardián es el único que puede abrir esta puerta. No, no sabe. Vale. Ah, el guardián es el que puede abrir esa puerta. Vale. ¡Ay! Quiero hacerlo. Y no me dicen nada, tío. Yo estoy ahí y me hace eso gatete y lo acaricio en plan... ¡Ay! ¡Qué mono! Vale, por ahí. Y creo que por ahí es el bar. ¿Y por aquí qué hay? Camarero, lavandería, super, ropa de la abuela, programación Elliot. ¿Tú quién eres? Momo. ¡Eh! ¡Bola de pelo! ¡Ah! ¡Es Momo! Mira aquí. He logrado tener una señal. Espera. Eso es el bar. Yo pensaba que el bar era esto. ¿Entonces esto qué es? Y de ahí es de donde venimos nosotros. No sé quién es. No. Yo con este no he hablado. ¡Uh! Muchas cosas. El mercado. ¿Qué es esto? Hola, soy el comerciante del mercado. Si tú me das algo, yo te daré algo a cambio. Así de sencillo. Esta es una reliquia antigua. Un testimonio del talento de nuestros antepasados. Te costará tres latas de bebida energética. No puedo ofrecerte menos. Ah, y tenemos una solo. Vale. Tengo cables eléctricos. Lo mejor del mercado. Te cambiaré estos por un detergente super spirit. Es lo mejor que puedo hacer. Esto es una partitura. No habrá maestra o una artista. Me falta. Tengo que instalar una lata. Eh, la vamos a comprar ya. ¿Sabes con qué? Aquí tienes. A lo menos no llevamos eso. Vaya con el tío. ¿Y dónde podemos encontrar? Vale, la lata de bebida hemos encontrado una. ¿Pero todo lo demás? Tenemos suerte de tener estos objetos para defendernos de los tubos. Los suburbios están llenos de amenazas y la preparación es clave. Ay, tú no eres friki tampoco. ¿Y tú? O sea, no quiero comprarte cosas. Quiero hablar... No, no. No se puede hablar con esta persona. Vale, ahí hay una luz. Aquí puede haber algo. Vale, tendría que haber... Subido al aire. ¿Puedo? Sí, sí puedo. Desde aquí. Pero no puedo llegar a ese. Vale, nada. Bajamos de nuevo. Vale, con esto ya hablamos. Sé que nos está esperando... Sí, esto ya lo habíamos visto. Sé que nos está esperando Momo, ¿eh? Pero quiero investigar un momento. Este tío está limpiando la pintura otra vez. Seguro que está usando todo el detergente. Vale. Tú tienes detergente, ¿no? Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda. Deja en paz a mi tienda, canalla. Ahí. Voy ralentizada ahí. Me lo llevo así como quien no quiere la cosa. A lo mejor si no... Si no llegamos a hacer eso. Que yo lo he hecho simplemente porque me sale... A mí me sale pulsa algo y yo lo voy a pulsar. ¿Por qué? Porque... Porque sí, obvio. A lo mejor si no llegamos a hacer eso... No está aquí limpiando y no podemos conseguir el detergente. Porque claro, no nos dejaría llevárnoslo. Vale, ¿dónde estaba...? Bueno, por ahí estaba Momo. Vamos a llevárselo. Estaba por aquí, ¿verdad? No. ¿Esto qué es? Espérate. Traducir. Plamación Elliot. Llama a la puerta. Espera que abramos. A ver. Hola. Bueno, pasemos. ¿Conocer? ¿No me deja? No, no, no. No quiero, no quiero. Para, 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 para. No quiero que me abra la puerta. Quiero hablar. Conocer. ¿Estás buscando a Elliot? Está justo allí. ¿El friki? Lo que tiene... No, 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 el friki. Nos programaron para ser esclavos, pero desde hace días tenemos alma. Espero que algún día los forasteros encuentren a la salida de este infierno, Momo. Eh, partitura. Vemos unas cuantas, eh. No se ve nada. ¿Puede ser esto un recuerdo? No. 8, 8, 0, 1. ¿Igual significa algo? No lo sé. Hay que de chill todo, ¿no? Vale, no hay ningún recuerdo. Ahí. Aquí sí, aquí sí. Aquí hay un recuerdo, eh. Aquí sí. Este árbol es una maravilla de la ciencia. Es notable que el ingenio humano haya encontrado una manera de crear plantas que crecen sin luz solar. La vida orgánica necesita árboles para purificar el aire de la ciudad. Los robots no lo necesitan, pero cuidan de ellos de todos modos. Es lo que los humanos habrían querido. Vale, otro recuerdo. Ah, mira, ahí tenemos ese, me imagino que será el que nos ha dicho el de abajo. ¿Y esto? Vale, otra zona para salir. De hecho, tenemos el bar ahí abajo. Sí, ¿te puedo ayudar? ¿Quieres que lea este código binario? ¡Hemos encontrado al Fiki! Solo un segundo, necesito calibrar las gafas. Esto significa bardufer. Qué raro, ¿quién da una cita a través de un código binario? ¿Quieres que lea este...? Vale, o sea que tenemos que encontrar... ¡Ábranme la puerta! Creo que no la van a abrir. No. Qué pinta. O sea que... Vale. Buscamos un código que está en el bar. Y casualmente aquí está el bar. Hay que estar atentos, ¿eh? ¿Tú eres Momo o no? ¿Tú quién eres? No, no es Momo. Diego, empleado del mes septiembre tal. No es de por aquí. ¿En qué puedo ayudarte? Nada. Ahí tenemos que ir a dar el detergente. Y ahí hay unos códigos, ¿eh? 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. Gente, 1, 2, 8, 3. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde estaba la caja. 1, 2, 8, 3. Vale, va a ser ese seguro. 1, 2, 8, 3. Pero dónde estaba la caja, no lo sé. Buah, y esto también tengo que conocerlos. Pero no, porque si no se me va a olvidar el código. Vamos a buscar primero la caja. Y como tenemos que ir al bar, sí o sí. 1, 2, 8, 3. Pues, porque aquí va lento. Ah, porque por aquí es por donde vinimos. Vale. 1, 2, 8, 3. Creo. No sé. 1, 2, 8, 3. Vamos a conseguir otra lata. 1, 2, 8, 3. No quiero que se me olvide. Recuerdo. Mira, me lo voy a apuntar, ¿eh? Mientras que... 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. Rip humanos. Los humanos fueron los primeros residentes por aquí. Parece que ahora están todos muertos. ¿Qué crees que se siente al estar muerto? Sé que es una tontería viniendo de mí, pero ¿de verdad descansan en paz? ¿Descansaré en paz cuando muera? No sé cómo será la muerte para una IA. Lo siento, no quería ser deprimente. Vámonos. Vale, otro recuerdo. Qué guay. Estamos consiguiendo un montón. Perdón. Vale. Vale, ahí está el que estaba limpiando. Anuncio. Estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo al ambiente. Si encuentras alguna, tráemela. Vivo cerca de la... Oh, vale. Ya sé quién es. Es el que vivimos. O sea, es con el que hablamos. Vale, que está limpiando. Vale, con este ya hablamos. Ay, no me acuerdo dónde estaba. Sé que era por la zona del principio. Era por aquí. Creo que era por ahí. ¿Qué hace este? Bueno, ahora mismo lo único que quiero es encontrar en la caja. ¿Era por aquí? No, ahí fuimos. Mira, es para ese, yo creo, la partitura. Aquí era, aquí era. Uno, dos, ocho, tres. Uno, dos. A ver. Uno, dos, ocho, tres. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Partitura. Por cierto, ¿cuántas partituras tenemos ya? Siete, ocho, seis, dos, uno, cuatro, tres y ocho. ¿Tenemos todas? A ver si se las damos a él. Vamos a darle la uno. Pequeño, vale. Suena bien, mira. Ah, las va tocando todas. Es que tengo la uno, la dos, la tres. Lo que no sé si esto tendrá copyright y no me haría gracia. Pero mira, mira cómo baila el Michi. Pero a ver, lo que yo quiero es... Cuidado de las plantas. Los manos las han mejorado mucho. Ahora requieren muy poca luz. Solo añado un poco de agua y mira cómo crecen. Es una tecnología increíble. Supongo que cuando acabe la canción podremos... Darle más partituras, ¿no? No me deja ahora. Vale, sí. Claro, pero no me voy a quedar con todas las partituras que le dé. Oh, gracias por la música. Voy a practicar. ¿Crees que puedes encontrar más? Por supuesto. Es que creo que tengo todas ya, ¿eh? Pues es un... Es que creo que tengo todas. Tengo la dos. La tres. La ocho, la siete, la seis. La cuatro. Ah, y la única que no veo es la cinco. Siete, seis, dos, cuatro. Me falta la cinco. Me falta una. Me falta una. Vamos a darle la dos. Vale, la de robot solitario. Creo que puedo tocar esto. Mira. Vale, nos falta una, ¿eh? Nos falta una partitura, la cinco. De todas formas, le dejamos ahí y luego vendremos y le daremos más. Vamos a ir a... Vamos a buscar el bar. Oh, vamos a darle a este el detergente. Y ya vamos al bar. Que ya os digo que no quiero que sean los capítulos tampoco muy largos. ¿El detergente era por esto? Es lo mejor del mercado. Te cambiaría esto por un detergente. Vale. Mira, mira. Aquí lo tengo, amigo, para ti. Aquí tienes. Lo necesitaremos para algo seguro. Entonces, por eso lo... Tenemos que ver también las máquinas. Mira, ahí está el bar. Vale. Vamos a buscar a... Supongo que estará arriba. Eh, un recuerdo. Vamos a recordar. ¿De verdad consumen esto? Su diseño original no tenía sistema digestivo. Quizá evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos. ¿Crees que debería probar algo de eso? No quiero ser irrespetuoso con sus costumbres. Tenemos ya una fila ahí casi de recuerdos, ¿eh? A ver. Vale, supongo que estará por aquí porque tú no eres momo, ¿verdad? No. Este es el periódico de la gente que vive arriba en el nivel 2. Es de hace algunos años, pero está bien para leer. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira, mira. ¿Habrá algún trofeo si metes todas? ¿Habrá algún trofeo si metes todas? Claro, lo que pasa es que hemos metido a la negra, ¿no? O sea, la negra se mete la última. ¡Oh! Es como que esta no la podemos... Quiero mi trofeo. ¡Eh! ¡Eh! La quinta. Ya tenemos todas las partituras, gente. Todas, 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 todas. ¿Para ya estar aquí? No, pero esto salimos fuera. Y escúchame. ¿Dónde está? ¿Dónde está momo? Claro, es que no la he seguido. Lo que quiero es... Vamos a buscar a momo. Parece emocionado. A ver qué pasa. ¿Pero dónde está momo? ¿Eh? ¿Por qué se enfada? Se enfada porque me ha maullado. Mira, me mira enfadado. ¿Por qué? ¿Y momo? No, mira, ¿te...? ¿Quieres algo? No. Quiero a momo. ¡Ay, sí está aquí momo! Y me está haciendo... ¡Ay, madre mía! Que no lo había visto a momo. Déjame ver si puedo hacer que funcione. Casi lo tengo. Hola, ¿alguien puede escucharme? Hola, sí, podemos escucharte. Somos de los suburbios. Estamos buscando una salida y... Un momento, ¿eres tú, Baltasar? ¡Momo! Yo no me lo puedo creer. Me alegro tanto de escuchar tu voz, Baltasar. ¿Dónde estás? ¿Están bien los demás? Sí, estamos salvo. Hemos encontrado una forma de subir. Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros. Muy peligroso. Surge por todas partes. ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? Hola. Maldita sea, hemos perdido la señal. No me lo puedo creer. Baltasar está vivo. Él y los demás forasteros lograron subir por las alcantarillas. Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios. Pero si Baltasar lo logró, debe haber una forma. Tendremos que ir nosotros, obvio. No podréis atravesar las alcantarillas. Están infestadas de Zurs. Os harán picadillos, sobre todo a ti, pequeñín. Muchos lo han intentado. No termina bien. En fin, os lo advertí. No es asunto mío. Hay que encontrar ese arma. Hay que encontrar ese arma. No es que eso hacemos. Solo está asustado, como yo. Si Doca ha construido un arma, ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros. En su libreta, Don mencionaba un laboratorio secreto varias veces. Ahí es donde debe estar trabajando en ello. Podría haber una pista en el apartamento de Samus. Vamos, sígueme. Vale, pero como hay un guardado y llevamos unos 45 minutos, vamos a dejarlo aquí. En el siguiente vídeo seguimos a Momo hasta el apartamento de Samus a ver si podemos encontrar el laboratorio secreto o información sobre el laboratorio secreto de Dock. Encontramos ese arma para alcanzar las alcantarillas. Pero antes de abandonar los suburbios, tenemos que darle todas las partituras. Ya que hemos encontrado todas, tenemos que dárselas al músico. Y tenemos que conseguir también ver si podemos encontrar más latas de bebida energética para dárselas al vendedor. Y bueno, decir que me está gustando mucho. O sea, me está gustando más de lo que me esperaba. Me está gustando un montón. Y nada, espero que a vosotros también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima.